Sergio Jose, Grupo Extra Puse mis manos en fuego, pues juraba que eras tú Ese libro abierto, tan soñado Donde no habían desengaños, cicatrices y otros años Pensé que un amor sincero, esta vez había llegado Fue pasando el tiempo, y la página volvió Todo eran prosas, sin poemas, la verdad habló mentira La traición se hizo rutina, y volví a ver esa cinta Junto con la misma escena, y hoy al final me condena Engañado por ti, yo nunca pensé decir esas palabras Ni desear morir, eso que me hiciste nunca lo esperé Engañado por ti, nunca imaginé vivir este castigo Después de lo que vi, dejaste mi vida